Por otra parte, el nombre de Moncho Almendariz va unido de forma indisoluble al de Navarra. Se puede ser universal sin abandonar las pulsiones del paisaje, de los seres que lo habitan, de los espíritus de la naturaleza que bailan con el viento en las hojas de los árboles, en los ojos de los manantiales y transformar ese humus en una postura ética insobornable. Ser uno mismo siempre, llevar la propia alma a donde quiera que vayas, define la personalidad de este artista.